Nada ha cambiado excepto todo, es un mensaje, una serie de mensajes, es el tercero hoy Y hoy quisiera hablar sobre el tema, un tema muy importante, crucial, indispensable para todos nosotros Y el tema es este, ¿sabe usted oír la voz de Dios? Eso es algo muy importante porque todos vamos a necesitar oír la voz de Dios Cuando hay voces en nuestro entorno, voces por dentro, voces en nuestra mente Gente diciéndole que haga con buenas intenciones Pero puede usted distinguir la voz de Dios, ¿sabe usted cómo Dios habla? ¿Le ha hablado Dios a usted? En este momento nosotros, esta iglesia fuente de verdad Necesita saber que Dios nos está hablando La Biblia dice en Juan 10, 3 Juan 10 es un capítulo muy hermoso que les recomiendo que lo lean hoy Porque el Señor en los primeros capítulos que voy a leer habla de un pastor y de ovejas Y luego les explica a los discípulos que Él es el pastor y que Él es la puerta Y que debemos conocer su voz de Él, las ovejas conocen su voz y le siguen Jesús les dijo, ustedes saben que sólo un ladrón y bandido entra al corral saltándola cerca En cambio el pastor de las ovejas entra por la puerta El que cuida la entrada le abre y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre Y ellas reconocen su voz, luego el pastor las lleva fuera del corral Y cuando han salido todas, Él va delante de ellas Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz Pero no seguirán a un desconocido, más bien huirán de Él Pues no reconocerían su voz, Jesús les puso el ejemplo anterior Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir Y estamos entonces viendo la relación entre Jesús, entre el pastor y nosotros su iglesia Y debemos tener los oídos bien afinados a lo que dice Dios Frases como y dijo Dios como en el caso de Noé en Génesis 6 y 7 Otra frase Dios me habló y me juró diciendo Como en Génesis 24 7 creo que con Abraham Indican que Dios se comunica con el hombre Imagínense el majestuoso, invisible, indivisible, inconcebible, eterno, sin límite Dios se comunica con un terrón con vida como yo Se comunica con un hombre que es su creación Pero como habla Dios también habló por sueños como en el caso de Jacob Y me dijo el ángel del Señor en sueños Génesis 31 11 Y hay muchas maneras como Dios en la Biblia hablaba al hombre La Biblia dice que le habla por visiones y por enfermedades dice Job O sea en ocasiones Dios esta mañana una jovencita vino a orar A que orara por ella y me dijo yo he venido me han invitado Pero no, no quise pero ahora tengo una enfermedad muy seria Y me dijo y tal vez Dios me está hablando Le dije Dios también habla por enfermedades Pero yo quisiera asentar unas escrituras y luego abrir mi corazón Para decirles a ustedes como Dios últimamente me ha hablado Los hombres oían la voz audible de Dios Se puede oír hoy como nos habla Dios hoy Yo nunca he oído la voz de Dios audible Pero si me ha hablado Dios por otros medios Que son tan seguros como oír la voz audible de Dios Hay algunos de mis compañeros que si dicen ellos Han oído la voz de Dios yo no lo descarto Si así les habla Dios a ellos pues gloria a Dios lo creo Porque el testimonio de su vida lo indica A mí nunca me ha hablado así no quiere decir que está bien o mal Es solamente una experiencia personal Dios habla a través de la palabra no se traduce muy bien En inglés es promptings es como sugestiones Como como corazonadas en oración En primera de Samuel capítulo 30 tenemos una historia muy interesante David y sus soldados eran entre 400 y 600 soldados Vivían en un campamento llamado Ciclac Y un día se fueron a hacer los negocios que hacían Conquistar terrenos o pelear con enemigos o hacer cosas Y dejaron allí vamos a decir a 500 familias en las carpas Y cuando regresan de su jornada en tres días Se encuentran con algo horrible Desde lejos se miraban las el humo que subía Como pilares columnas de humo Tal vez 500, 500 columnas de humo Porque a Malek el enemigo había venido Y se había, había quemado el campamento Se había robado a las mujeres y a los niños Y cuando llegan los hombres se encuentran esto Estos eran soldados que habían salido de la cueva de Adulam Eran hombres rústicos, toscos, impuestos a la guerra y al campo Pero suceden algunas cosas aquí cuando van llegando Ellos sabían en esa cultura que cuando a Malek Era un feroz enemigo se llevaban prisioneros a las niñas A las mujeres y a los hijos Ellos sabían que estos hombres horribles Salvajes lo que hacían es raptar a las mujeres Raptar a las niñas y a los niños Y luego las usaban como mujeres Y usaban a los niños como esclavos Entonces este pendiente, esta urgencia comienza a subir Y les pegó tan duro estoy yo narrando lo que está en Primera de Samuel 30 del 1 al 8 Les pegó tan duro que dice que comenzaron a llorar Angustiados, lloraron tanto hasta que no les quedaba Ganas o fuerzas de llorar yo no sé si alguno de ustedes Ha llorado tanto así o todos hemos llorado Todos hemos llorado en el Señor o por alguna cosa Todos hemos llorado hasta los de Michoacán Han llorado nomás que se esconde Lloraron hasta que ya no tenían fuerza para llorar Imagínense ustedes a 500 hombres sentados allí Pensando en lo que le estaba pasando a su esposa Sus niñas o sea un terror allí y luego cambia el Ambiente porque comienzan a culpar a David Y cuando ya no pueden llorar más y están fatigados Y allí, allí totalmente cansados, exhaustos de lo que Les había pasado y pensando en sus mujeres y luego les Entra un pensamiento hoy es la culpa es de David Si Valverde es el que empezó todo esto o digo David Y los hombres a quien él había entrenado, los hombres a quien él había refugiado en su cueva de Adulam Los hombres que llegaron endeudados, marginados, amargados que los habían echado de la ciudad Porque no servían David los tomó, creyó en ellos, los entrenó Hizo un ejército de ellos que llegaron a ser los valientes de David Pero ahora los mismos que él había ayudado comienzan a decir espérate Espérate es culpa de David y se rodearon de él con piedras y pensaban apedrearlo O sea ya no es Amalek el enemigo, ya son sus propios soldados Y comienzan a hacerle círculo y David está allí y lo que tiene que hacer David Porque a dónde te vas y va a llegar tiempo en tu vida y en la mía Cuando hay solamente una salida y esa viene de arriba Y con razón David dijo alzaré mis ojos a los montes De dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Y entonces hay momentos cuando tú y yo vamos a estar solos con todo contra ti Y David se esfuerza, se esforzó, él mismo se esfuerza Y habrá tiempos cuando tú tienes que dibujar un círculo alrededor de tus pies Poner una X y decir de aquí no me salgo Señor yo voy a confiar en ti Y se animó, se fortaleció, hay momentos cuando el pastor te va a fortalecer Hay momentos cuando tus hermanos te van a fortalecer Hay momentos cuando absolutamente nadie va a venir a fortalecerte Y te tienes que fortalecer tú en tu Dios Alabado sea el nombre del Señor Y David sabía que hacer ustedes van a leer esto Primero de Samuel 31 al 8 esta noche y 10 de Juan Ya tienen tarea para no estar viendo tanta Netflix Y lo primero que hace David en esa situación Imagínense hermanos estos hombres ahí Es tu culpa me robaron a mi esposa Si no hubiéramos ido, si no hubieras hecho eso Y ahí está David con todo ese bullizo Y se esfuerza y se acuerda del sacerdote Y dice entreganme al sacerdote Y buscó lo que se llama el efot ¿Qué es el efot? El efot es una capa que usaban los sacerdotes Allá en Génesis 30, perdón en Éxodo 30, 38 Habla del pectoral del sacerdote Aarón Y luego habla de algunas capas y algunos efots Y el sacerdote siempre andaba con su efot Y es lo que buscó David O sea esto en el Antiguo Testamento Era la conexión hacia Dios Cuando no hay más yo necesito buscar el efot Y David le dice a Abiatar le dice tráete al sacerdote Y viene el sacerdote y a lo menos en Éxodo 30, 38 Habla de algo raro que no tengo muy claro yo Y tal vez algún teólogo si lo tenga Pero habla de algo llamado el Urim y el Tumim Urim y Tumim que quiere decir luz y revelación Y parece que eran como dos piedritas Que se ponían en una bolsita en el efot Que siempre traía el sacerdote Aquí en el 30 de Samuel no lo va a mencionar Solamente menciona el efot Pero cuando, cuando, cuando no estaban claras las cosas Cuando había lugar para, pues que hago Se buscaba el efot y algunos dicen que cuando Se llegaba la persona a buscar porque David Le pregunta a Dios persigo esta tropa Voy detrás de estos amalecitas a recobrar A pelear por mis esposas y por nuestros hijos Y por todo lo que se robaron y cuando llega el efot Parece que la respuesta si había un Urim o Tumim Aquí en este caso en 1 Samuel 30 no lo dice Pero en otras porciones si habla del Urim y el Tumim Era, era revelación o sea Dios daba la guianza Y Dios le dijo a través del sacerdote y a través Del efot le dijo ve y persigue la tropa Porque los alcanzarás y vas a restaurar todo lo que Te robaron y si, y si usted lee la, la, el resto de la Historia no sólo restaura David lo que le robaron Él se roba cosas de ellos, se vino riquisísimo Porque Dios siempre gana al final Y en ocasiones hermanos el Señor en oración Te va a hablar con estas, estas sugestiones Estas, estas latidos, esta presencia de Dios Pero tienes que orar porque a veces nada más Suspiramos ay Señor enséñame y nunca lo dejas Que te enseñe y luego cuando oras necesitas orar Y luego callar para escuchar la voz de Dios Para escuchar este Urim y Tumim ahora que tenemos El Espíritu Santo que nos guía porque Dios nos Ama hermanos Dios no nos conduce a hacer cosas Malas Dios no nos guía, Él nos guía por sendas De justicia por amor a su nombre En ocasiones todo lo que vas a tener es el Es el efot, es el contacto de Dios y tú vas a Tener que hacer decisiones me caso, vendo esta Casa me ofrecen dos trabajos cuál escojo Señor Hermanos la iglesia necesita aprender a orar Para todo, a orar para todo, para todo porque Así estamos seguros si usted va a comprar una Bolsa hermana cuál compro Señor la Gucci o la Fuchi, compre la Fuchi es más barata Orar para todo O sea que lleguemos a ser una iglesia que ora para Todo, yo me voy a ir a lo extremo Señor McDonald's o Jack in the Box, McDonald's o Jack in the Box Y para todo por eso, por eso dice orar sin cesar Porque necesitamos estar conectados con el efot Porque el efot nos guía hay otra, hay otra porción El Señor nos habla a través de su palabra en oración Primera Samuel 3 habla del niño Samuel yo no sé Recién destetado que tendría 3, 4, 5 años el niño Samuel que llegó a ser el profeta Samuel un profeta Muy poderoso en Israel dice que desde Dan hasta Berseba no cayó palabra de Samuel a tierra o sea Todo lo que dijo se cumplió pero cuando era niño se Fue a dormir y acuérdense que Elí era el sacerdote Pero estaba obeso y un poco ciego que representa a veces La condición de nosotros y como que Elí dice que la palabra De Dios era escasa en esos tiempos estoy hablando ahora De 1 Samuel 3 todo el capítulo y termino con el 21 Ahora no hay notas porque estamos moviendo Y el niño se acuesta acuérdense que Ana lo llevó Allí a vivir porque se lo entregó el Señor Samuel y el niño se levanta Él no sabía o sea todavía no conocía la voz de Dios y es interesante que en la niñez No se conoce la voz de Dios o sea una iglesia niña no oye la voz de Dios Un hermano inmaduro tampoco conoce distingue la voz de Dios Y andan todos diciéndole por ahí por abajo y no sabe usted necesita distinguir Distinguir la voz de Dios y corre con Elí le dice eme aquí eme aquí padre Elí Que quiere yo no le llamé mi hijo váyase a acostar no puedo culpar a Elí porque Pues está viejito y gordo y ciego y luego pues como si Dios va a hablar le va a hablar a él No como le va a hablar a un niño Samuel se levanta el niño y corre otra vez Padre Elí eme aquí que no mi hijo yo no te vete y acuéstate otra vez Samuel ya iba otra vez y ahora Elí entiende a mi hijo a la otra que oigas eso Di eme aquí tu siervo escucha eso es lo que tú tienes que decir Hermanos y cuando usted y yo y la iglesia podemos acomodarnos en ese lugar De oración de presencia de Dios para decir no lo que piensa la tía o dice la suegra No, no, no eme aquí tu siervo escucha pero te estoy escuchando aquí Y luego viene a la voz de Dios y le dice dos veces Samuel, Samuel y recién ensayadito Eme aquí tu siervo escucha hágase tu voluntad que Señor y Dios le da un mensaje pesado Para Elí, para sus hijos y para todo Israel le da un mensaje de juicio a un niño de cinco años Y Dios habla por su palabra Y luego Dios habla a través de susurros en oración La historia de Elías en Primera de Reyes 19, 9 al 13 Nos habla que Elías necesitaba hablar con Dios y se escondió en una cueva Y Dios le dijo ponte allí yo voy a pasar y voy a hablar Y pasa y viene un terremoto dice pero allí no era la voz de Dios Y pasó un fuego y Elías no ahí no viene la voz de Dios Y luego pasó un viento fuerte tampoco y luego viene una voz apacible en un viento lento Dice allí viene la voz de Dios porque Dios muchas veces habla en susurros Porque cuando estás cerca de Dios Él no tiene que gritar Él te susurra en el oído, Él te habla a ti a tiempo El día 6 de abril di un anuncio aquí El viernes mandé una carta a todos los hermanos Si no tiene correo electrónico al salir se la vamos a dar Y ustedes tienen derecho a pensar El pastor oyó la voz de Dios Porque lo que yo sé que Dios me pidió hacer es algo grande Ha causado un terremoto de 9.3 Y cuando Dios me estaba porque son cinco años de oración Terminados con 21 días de ayuno y terminado ese ayuno con ocho horas de oración Y me retorcía en la madrugada Tomado ahí de mi silla de oración Señor que estás haciendo conmigo El domingo próximo cumplo 61 años Ahí después le digo que talla uso de todo ¿Qué estás haciendo Señor? Yo ya voy de bajada Yo debo de disfrutar de mis labores Yo la tengo hecha aquí Un gran edificio, dos grandes congregaciones Una buena economía Líderes por todo, viajo por todo el mundo Predicando lo que me gusta hacer Y Señor que estás haciendo Y el Señor no, no argumenta hermanos Él no se pone a dialogar con uno Tú haz lo que yo te digo Abraza la fe Tu trabajo es creer Yo abro las puertas y tú caminas por ellas Esta, esta tarde mientras, mientras almorzábamos ahí con la familia Mi nuera me dice papá, papá, papá Dice mira el texto que me encontré Y me enseñó un texto allí en Samuel Donde Dios le dice a David Tú harás Hebrón Pero sólo yo puedo hacer Jerusalén Y les voy a abrir mi corazón ahora Y les quiero dar gracias hermanos Por la madurez Por su espíritu Yo les prometí Que yo no voy a andar buscando a nadie Convenciendo a nadie He ido a las casas de algunos de ustedes Fui a dar un saludo el otro día Unas visitas pero, pero de que yo andé Mire hermano a ninguno de ustedes He convencido Porque si yo lo tengo que convencer Ni se vaya conmigo ¿Para qué quiero gente que yo tengo que convencer? Esa fue pesada ¿no? Sí, pero ¿para qué? Yo no voy a hacer eso Es Dios el que está haciendo Hace algunos lunes Tuvimos una reunión aquí Porque todo se ha hecho en paz hermanos Los que andan haciendo y diciendo cosas Pues no sé quiénes son Pero todo se hace en paz Porque somos hombres de paz Tanto un servidor Como los hermanos Y para las visitas que no saben Estamos terminando aquí Nuestro ministerio en este edificio Nosotros lo construimos Pero no nos pertenece a mí personalmente Pertenece a la denominación Y está bien Edificios Dios da Eso no es problema Entonces Allá en el cuarto Estuvimos en reunión Con nuestro equipo Y los hermanos Y antes de empezar la reunión Uno de ellos dijo Hermano, pastor ¿Por qué no reconsidera? ¿Por qué no se queda con nosotros? Lo amamos Y bueno, todo eso Le di las gracias Y dije hermano Este cohete ya se lanzó Porque no es Una decisión mía Es lo que Dios me ha enseñado Y la visión Que Dios me ha dado Y como les dije el viernes No es nada malo Es como una maceta Es como una planta Que está en una maceta Y ya no cabe en la maceta Es todo No está fea la maceta No está bien Pero es mi historia Que Dios me está llamando Hacer otras cosas Que no puedo hacer Dentro de esa maceta Y le dije hermano Sabe que le agradezco mucho Y le prometo Que voy a orar Al día siguiente Vine aquí en la madrugada Y me tomé De los cuernos del altar Y le dije Señor Si esa es tu voz Busca Juan 16, 21 Si esa es tu voz Señor Yo no quiero ser Yo quiero escuchar Si esa es tu voz Yo siento Que el hermano Fue sincero Lo siento Pero, pero Yo quiero irte A ti Señor Y después de estar allí Unas horas Hagan de cuenta Que como alguien Deposita Algo así Porque, porque Dios Habla por su palabra Hermano Y si usted No lee la palabra Pues menos Le va a poder Hablar Dios Por eso es importante Leer la palabra Dame Juan Dice Dios Depositó esto Allí cuando yo Estaba en oración La mujer Cuando da luz Tiene dolor Y acuérdense Yo me estoy Revolcando Allí en oración Y cuando el Señor Deposita esto En mí Lo leo Porque ha llegado Su hora Pero después Que ha dado a luz Un niño Ya no se acuerda De la angustia Por el gozo De que haya nacido Un hombre O un niño En el mundo Y el Señor Me habló En mi corazón Y me dijo Esta visión Te va a causar Estás Estás como Embarazada Como una mujer Embarazada Y estás En los momentos De dolor Pero ese dolor No va a durar Mucho Después Habrá Regocijo Le dije Entonces Señor Esa es tu voz Esta es tu voz Es tu palabra Lo depositaste En mí Es tu palabra Entonces Aquella Por muy gentil Y ética Y buena que sea Esta es tu voz Y luego me siento En mi silla Y le digo Señor Porque ya estaba Yo exhausto Le digo Señor Necesito Otra señal Te creo Te creo Pero acuérdate Que soy polvo Soy hombre Acuérdate Lo que ya te dije Señor De tanta cosa Que va a pasar Porque cuando uno Hace así Cuando Pedro Se baja Del barco Salen Los tiburones Gente Que ni le Importa Que vive En otros Países Y en otros Estados Les tengo Que decir En griego Ketim Portis Y me siento Y le digo Señor Disculpa Perdóname Soy tu hijo Tú eres mi papá Y yo te voy Voy a decir Necesito Otra señal Ahorita Y en ese Instante Hermanos Mark Gutiérrez El que canta Aquí Me envía Un clip De un pastor Predicando Tenemos el clip Se los voy A traducir No sé Cómo te ha atacado El enemigo Oigo el Señor Decir Para cada ataque Va a haber Almas ganadas Va a haber Rodillas Caídas Dios va a liberar A los cautivos Todo va a valer La pena En el producto Final del sueño No te rindas En medio del sueño Dios lo va a hacer Que pase Eso me llega Justamente Segundos después Que yo le pido Al Señor Una Otra señal Y ya me levanté A los pocos días Estuvimos en otra reunión Esa vez Yo fui solo Y todos Los hermanos De la De la directiva De la asamblea Todos ahora Porque yo les dije Porque uno Hermano Que es Es lo que Quieren todos Yo necesito Oírlo De todos Y cada uno Lo hablaron Unos con más Como con más Ganas Que otros Pero todos Lo dijeron Que de ese hermano Este suyo Y les dije Voy a orar Porque si esta Es la voz De Dios Yo necesito Escucharla Y esto lo digo Hermanos Para hermanos Que creen Que yo estoy Haciendo decisiones Nomás a lo loco Yo estoy Muy viejo Para estar Loco He caminado Muchas millas Para equivocarme En algo tan Grande Y esta vez No fueron Horas Como después De 45 minutos El Señor Deposita Génesis 12 1 Porque los hermanos Me dijo Esta es su familia Esta es su iglesia Aquí nació Sus padres Sus abuelos Y el Señor Me depositó esto Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Next Y haré Y haré Y haré de ti Una nación Grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que te Bendijeren Y a los que te Maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Dame uno más Y se fue Abraham Como Jehová Le dijo Y Lot Se fue Con él Y se fue Y el Señor Me dijo No temas Porque toda la tierra Que tú pises Te la voy a dar Te la voy a dar Y dije Bien Señor Al día El mismo Mark Que me mandó Ese clip Me puso Un tweet O puso Un tweet Con esta Misma Cita De salir De tierra Y parentela Wow Y luego Para Por último De los ejemplos El miércoles Mi esposa Y yo Vinimos aquí A pasar un día O fue realmente Mediodía Con el Señor En ayuno En oración Y oramos Y yo oigo A Raquel Llorar Y orar Y pedir Hermanos Porque aquí Está envuelto Ustedes Mi familia Mis nietos Yo quiero Lo mejor Para ellos Y oramos Y luego Nos sentamos Y nosotros Tenemos una Costumbre De Cuando Cuando hay Una decisión Que hacer Cuando necesitamos Que Dios Nos hable Me dijo Lee el salmo Del día El salmo Del día Es el salmo Del día O sea Hoy es el 22 De abril Entonces el salmo Del día Es el 22 Esto fue el miércoles El 18 Y me dijo Lee el salmo Por favor Y lo leí Tiene 50 Versos Y luego Nos pusimos A orar De nuevo Y el Señor Tomó Uno de estos Versos Y me lo Puso En mi corazón Dice Muchas cosas De Cómo Dios Te va a librar De tus enemigos Y tanta cosa Yo hablo de enemigos De circunstancias No hablo de hombres O de personas Hablo de El diablo Es nuestro enemigo Él quiere causar Confusión Y tantas cosas Y Dice Me has Librado De las contiendas Del pueblo Me has hecho Cabeza De las naciones Pueblo Que yo no Conocía Me sirvió Al oír De mí Me obedecieron Los hijos De extraños Se sometieron A mí Los extraños Se debilitaron Y salieron Temblando De sus encierros Y el Señor Me enseñó Me dijo Gente que tú Ni conoces Ahorita Se van a someter A ti Hijos de extraños Van a venir A estar debajo De ti Dije Señor Wow Qué poderoso Es esto Entonces Yo quiero Hermanos Que ustedes Sepan Yo los miro En los ojos A cada uno De ustedes Estoy Ciento Por ciento Seguro Que Dios Me ha hablado Que el paso Que voy a dar Dios está Conmigo Y que el Señor Nos va a bendecir Estoy Ciento Por ciento Seguro Ustedes Ustedes Están viendo Un hombre Procesado Por la oración Procesado Por los procesos De Dios Quebrantado Hasta lo más Profundo Pero seguro Que si yo Me bajo Del barco Y piso Las aguas Si mantengo Mis ojos En el Criador En Jesús Vamos a caminar Sobre las olas Sobre las tormentas Y el Señor Y el Señor Nos va a dar Gran victoria Así que escuche La voz De Dios Les mandé Esta carta Por correo Se las voy A leer Y se las voy A dar Y después Les vamos A dar También allá Afuera Un papelito Con más Información Porque esto Vino más rápido De lo que yo Pensaba Y así es Queridos miembros De la iglesia Fuente de verdad Saludos en el nombre De Jesucristo Y les quiero decir Que nosotros somos La iglesia apostólica Fuente de verdad Esa es Nosotros somos Estoy emocionado Estoy emocionado Acerca de lo que Dios me ha mostrado Estoy emocionado Acerca de A donde Él nos está Llevando Y estoy emocionado Acerca de lo que Él ya está Haciendo Nada ha cambiado Excepto Todo En la parte De nada Ha cambiado Estoy contento De reportar Que Nuestra doctrina Pentecostal Apostólica Unicitaria No ha Cambiado Nuestros estándares De santidad Moralidad Y disciplinas No han Cambiado Nuestra visión No ha Cambiado Seguimos siendo El lugar Donde Dios Transforma Tu dolor En su Propósito Al salir Al salir Del culto Estaba una Familia Sentada Allá Atrás Una Pareja Y me Saludó El muchacho Me dijo Me trajo Mi esposa Me dijo Pastor Yo soy El más Pecador Que ha Entrado A este Lugar Y tuvimos Bautismos También En el inglés Y me dijo Cómo Se llega Allá Cómo Se llega Allá Y ahí Estaba Mi Yerno Y su Gemelo Y dije Este necesita Dos Le voy A poner Cuates Y le dije No lo suelten Y ya están Texteando Y ya lo Van a Llevar Él viene Hermanos Cargado De pecado Para decir Yo soy El más Pecador Que ha Entrado A este Lugar Es mucho Porque Ustedes Están Aquí También En la Parte De nada Cambiado Ya dije Como nunca Antes Estamos Buscando A los Heridos Y Solitarios Local Y Globalmente Hasta Que Cada Corazón Se Ha Sanado Fuente De Verdad Continúa Siendo El lugar Donde Dios Transforma Tu Dolor En Su Propósito En La Parte De Todo Ha Cambiado Estoy Contento De Reportar Que El Mundo Entero Es Ahora Nuestro Lugar De Trabajo Y Campo Misionero Vamos A Establecer Jerusalén Primero Aquí Jerusalén Y Luego Nos Vamos A Donde Dios Nos Lleve Y Hasta Lo Último De La Tierra Recibí Recibí Ayer Recibí Esta Foto Ayer Y Esta Lo Tienes Hermana Leti El Hermano Hugo No He Hablado Todavía Con Hermano Diego Pero El Hermano Hugo Me Dice A ver Puedes Puedes Poner El Texto Está El Texto Ahí No Está Ok Hermano Hugo El Al que Bauticé En Guatemala En Huehuetenango Me Escribe Me Dice Cómo Es el Nombre De La Misión Dice De Nosotros Porque Nos Acaban De Regalar Un Terreno Allí En Las Vegas Cerca De Huehuetenango Y Ahí Está El Terreno Entonces Todos Los Guatemantecos Pónganse Listo Porque Vamos A edificar Un Templo Allí Con La Ayuda del Señor Y Ya Está El Terreno Y Todavía Ni Empezamos A Pedir Hermanos Espérense Cuando Empecemos A Pedir Y Les Quiero Decir Una Oración Que Estoy Haciendo Me Estoy Haciendo La Viuda No La Viuda Negra La Viuda Porque En La Biblia Hay Una Parábola Que Abre El Señor Dice Había Un Juez Malo Que Ni Temía Dios Ni Le Importaba A La Gente Malo Agresivo Áspero Sin Corazón Y Una Viuda Venía Todos Los Días Y Le Tocaba Hazme Justicia Con Mis Adversarios Hazme Justicia Vete Pero Dice El Señor Que Por Su Importunidad De Ella Porque Lo Molestó Pues Que Él Dijo Esta Ya Me Cansó No Porque Tema Dios O Porque Me Importa Sino Para Que Yo Ya No Me Molestando Casi Decía Hay Una Mala Palabra Porque Mi Abuelita Usaba Eso No Estés Fregando Y Luego Fui A la Casa Y Una Dijo No Más Estoy Fregando Los Trastes Dije No Pues Ya Se Enojó Con Los Platos Y Le Dije ¿Sabes Que Señor Todavía Ni Empiezo A Pedir Pero Ya No Voy A Pedir Que Ofrendas Voy A Pedir A Gente Porque La Biblia Dice Que Él Pone Riquezas En Los Que Nos Rodean Porque Esas Son Nuestras Y Ustedes Van A Ver Que Dios Va A Hacer Cosas Grandes Y Le Estoy Pidiendo Y Yo Nunca 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 Le He Pedido Dinero A Dios Ni Cuando Estábamos Aquí Nunca Señor Tú Sabes Nunca Pero Le Dije Ahora Si Señor Y Soy Soy Tu Nueva Bendigas Estaremos Expandiendo A otras Ciudades Y Naciones He Sido Contactado Por Gente De Alemania Alaska España Centro Y Sudamérica Y Hace Dos Días Me Llegó Otro Correo De Chile Para Usted Todo Para Usted Para Usted Los Que Van Ir En Esta Jornada Conmigo Todo Ha Cambiado Ya Que Usted Crecerá Y Se Expandirá A Otros Ministerios En Su Vida Personal O sea Ujieres Ustedes Hacen Un Trabajo Especial Lo Van Seguir Haciendo Pero Van Hacer Otras Cosas También Los Que Estacionan Carros Allá Los Ven Al Salir Tienen Carne Asada Y Todo Allá Van A Seguir Estacionando Carros Pero También Van Hacer Otras O sea Hermanos Es Tiempo De Trabajar Recuerde Que La Pregunta No Es A Donde Iré Sino Donde Creceré Gloria a Dios Entonces Estoy Entusiasmado Mucho Ha Sucedido Desde Que Hice El Anuncio El Viernes 6 De Abril Si No Ha Visto El YouTube Vaya YouTube Fountain Of Truth Peaceful Exit From The Apostolic Assembly Y Allí Usted Puede Ver La Reunión Que Tuvimos El 6 De Abril Hemos Estado Negociando Términos Para El Uso Del Edificio Y Otros Artículos Con La Asamblea Apostólica A Quienes Agradezco Y Ya Puedo Informarle De Lo Siguiente Que Hemos Acordado Por Escrito O sea Yo No Podía Decir Nada Porque No Tenía Nada Por Escrito Ahora Lo Tenemos Aquí Va Estaremos Celebrando Nuestros Cultos Hoy Dios Mediante Y El Día 29 El Domingo Próximo Del Presente Mes Será Nuestro Último Culto Aquí En 5401 Citrus Avenue Fontana California Los Horarios Del Domingo Próximo Son Igual Inglés A Las Diez Una Y Media Español Los Eventos En El Calendario De Abril 2018 Se Mantendrán Iguales O sea Todo Este Mes Sigue Igual Las Actividades El Domingo Estaremos Dando Mayor Información Respecto A Donde Bueno La Voy A Dar Ahora Y Les Quiero Dar Gracias Por Mantenerse Sociales Ahora Algunas Perdón Esta Visión Fue Ordenada Por Dios Está Basada Bíblicamente Y es Inspirada Por El Espíritu Comenzando Hoy Póngase Lentes Buscadores De Heridos Y Dejes Usar Por Dios Es Un Tiempo Extraordinario Para Fuente De Verdad Ahora Amén Preguntas ¿A qué Hora Serán Los Cultos Y Dónde Tenemos La Dirección ¿Tenemos La Dirección Ahí Es Bueno Allí Está El Edificio Vamos A Tener En Mayo Vamos A Tener Cuatro Cultos Ocho Y Medio Inglés Diez Y Medio Inglés Doce Y Medio En Español Y Dos Y Medio Doce Y Medio Y Dos Y Medio Y Hoy Y El Domingo Próximo Sabremos Si tenemos Que hacer Otro A las Cuatro Y Medio Ok Ahora Estamos Trabajando Con el Arquitecto Y Con la Ciudad Para Aumentar Los Permisos En Estos Momentos Aunque Ya Tiene Permiso Para Iglesia Y Eso Es Grandísimo Ese Edificio Es Más Grande Que Este Este Tiene 32 Piés Cuadrados Tiene 32 Mil Pies Cuadrados Aquel Tiene 44 Mil Pies Cuadrados Entonces Pero Tenemos Que ir Desarrollando En Secciones Así Que Ahora Tenemos Lugar Para 300 Personas Y El Estacionamiento Para Eso Dentro De Dos Meses Dios Mediante Tendremos Lugar Para 550 O 600 Personas Y Cómo Lo Vamos A Hacer Vamos A Poner Un Culto El Sábado En La Noche Vamos A Poner Cuatro Así O sea Es Tiempo De Trabajar Tiempo De Trabajar Si Solamente Hay Cupo Para 300 Personas Pues Cómo Voy A Cber A Cuál Ir Hoy Después Del Culto Después Del Culto Al Salir Habrá Mesas Afuera Y Usted Va Y Se Registra Para El Culto De Las Doce Y Media O Para El Culto De Las Dos Y Media Por El Mes De Mayo Y Tal vez Junio Los Cultos Van A Ser Así De Una Hora Y 15 Minutos Para Dar Tiempo Para Llegar Ahora Los Hermanos Que Hay Hermanos Que Tienen Cuatro Miembros De Familia Y Se Vienen En Cinco Carros No Se Cómo Le Hacen Ok Vénganse Juntos Matrimonios Vuélvanse A Casar En El Carro Tráiganse A Sus Hijos O sea Nos Vamos A A Comodar Hermanos Porque Esto Solo Es El Principio Este Es El Primero De Muchos Que Dios Nos Va A Dar Entonces Adelante Cuando Se Registre Por Favor Regístrese No Ponga Familia Durán O Familia Ramírez O Familia Lo Que Sea Ponga El Nombre De Cada Del Esposo La Esposa Y De Los Hijos Necesitamos Saber Y Si Puede Váyanse Todos En Un Carro Ya Después Nos Vamos A Dar Cuenta Cómo Están Las Cosas Ahora Como Vamos A Estar En Construcción Véngase Al Culto Vestido Cómodo El Otro Día En Un Youtube En Una Predicación De Youtube Del Domingo Pasado Yo No Traje Corbata Traía Una Polo Shirt Y Me Regañó Una Hermana Y En Youtube Y La Corbata Y Ni Mi Esposa Me Hable Así A Pongo Corbata Cuando Yo Quiero No Cuando Usted Quiere Gloria a Dios Y Todavía Ni Es Mi Cumpleaños Entonces Ustedes Se Van A Registrar Tengan Paciencia Regístrense Entonces De Esa Manera Yo Voy A Saber Quien Quienes Son Los Que Nos Van A A A A En Esta Jornada Pero Vénganse Casuales Pero No No Se Vengan Hermanos Como Van Al Parque Venimos A La Iglesia Pero Casuales Así No Usen Tacones Hermanos Porque Vamos A Estar En Construcción Ahí Va Estar Todo Limpio Pero Vénganse Cómodos Así No No Tan Tan Así Que Así Me Levanté No No Una Arregladita No No Si Puede Venirse Con Tennis Obviamente No Se Vengan En Shorts Los Hermanos Ni Nada Eso Es Venir Cómodos Pero Apostólicos Por Las Primeras Dos O Tres Semanas No Habrá Cuidado De Niños Así Que Usted Los Va Cuidar Ahora Alguien Dice Yo Soy Carpintero Electricista Plomero Tengo Otros Otros Que Otros Que Hermana Mi Diccionario Como Dones Habilidades Este Sé Hacer Ciertos Trabajos Para Eso Allá En La Mesa Dígale Yo Soy Electricista Yo Puedo Trabajar Miren Ahí Están Unos Marcianos Que Vinieron De Marte A Ayudarnos Entonces Miren Este Viene De Júpiter Y Ahí Están No Sé Quién Es Y Estamos Ya No Está Así El Edificio Va A Quedar Bonito Les Voy Decir No Va A Quedar Como Este Tan Bonito Pero Si Va A Quedar Bonito Y Vamos Al Cabo Lo Que Lo Hace Bonito Es La Presencia De Dios Y Hay Mucho Lugar Para Los Niños La Escuela Todo Eso Entonces Mis Queridos Hermanos El Domingo Próximo Yo Creo Va Estar Va Venir Mucha Gente Aquí Porque Todos Van A Querer Venir El Último Culto De Pues De Nuestra Jornada Aquí De Un Servidor De Mi Esposa De Mi Familia Y De Muchos De Ustedes Pero Este Edificio Pertenece Al Reino De Dios Y Si Se Va Usar Para El Reino De Dios Gloria Al Señor Que Sigue Sigue Adelante Entonces De Mi parte No Se Olvide Le Van Para Que Se Lo Lleve Y Tenga Ahí Los Cultos Pero Regístrese Si Se Llena Un Culto Con 300 Se Va A Tener Que Ir Al Otro Ok Y Se Dice Yo Sé Lo Que Me Voy A Ser Gringo Y Voy A Las Ocho Y Media Pues Welcome Pero Vamos A hacer Todo En Orden Les Voy A Pedir Que Cuiden A Las Almas A Los Ancianitos Estoy En La Perfecta Voluntad De Dios Y Siento Eso Y Estoy Tranquilo En Mi Corazón Y Sé Que Dios Va A Hacer Cosas Grandes Con Nosotros Estemos De Pie Por Favor